El origen de la riqueza se encuentra en la mente, como lo demuestran numerosos casos respaldados por estadísticas. Como seres emocionales, nuestras decisiones que moldean nuestro futuro se basan principalmente en nuestros estados emocionales. Se ha afirmado que siguiendo tus pasiones, el dinero eventualmente seguirá. El auténtico éxito surge al descubrir lo que realmente nos apasiona y dedicarnos por completo a mejorarlo constantemente. Tanto el éxito personal como financiero tienen sus raíces en nuestro mundo interno, específicamente en nuestra mente. Es aquí donde nuestras emociones se originan, dictando así nuestras elecciones, las cuales a su vez delinean nuestro destino. Si deseas tener el control sobre tu vida futura, es fundamental dirigir tu atención y esfuerzos hacia tu propia mente, ya que esta es la verdadera guía de tu destino. Existen cinco fuerzas que dominan tu mente, son cinco aspectos que están en piloto automático dirigiendo tus emociones y, en consecuencia, tus decisiones y tu destino. La clave está en que si desarrollas conciencia de cómo estas fuerzas controlan tu mente, entonces podrás utilizarlas a tu favor y crear la vida que anhelas. La primera fuerza que domina en tu mente son las creencias integrales o globales. Las creencias globales, tal y como el nombre lo indica, son metacreencias que sostienen todo nuestro sistema de creencias personales y los valores que aprendemos de las personas más cercanas a nosotros. Todos tenemos creencias globales, las mismas expanden nuestra visión del mundo y nos impulsan hacia el progreso o nos detienen y nos atan a una vida de mediocridad. Puedes comenzar a definir tus creencias globales o las de otros preguntando o preguntándote qué es la vida para ti. En la respuesta detectaremos la influencia de esas creencias globales asimiladas personalmente. Hay personas que creen que la vida se trata de una batalla entre el bien y el mal que hay que ganar. Para otras personas, la vida se trata de conquistar sus sueños, de conquistarse a sí mismos, etc. Para algunas personas, la vida se trata de una aventura, para otros se trata de amar, para otros se trata de disfrutar y vivir el momento, etc. Nuestras creencias globales determinan los estados emocionales que nos llevan a tomar diferentes decisiones. Si te pregunto, ¿crees que actuaría diferente una persona que piensa que la vida es una batalla entre el bien y el mal contra una persona que piensa que la vida es una aventura? Definitivamente que sí. Otro caso, ¿actuaría diferente una persona que cree que la riqueza es limitada contra una persona que cree que la riqueza en el mundo se crea y expande ilimitadamente? Creo que estarás de acuerdo conmigo y afirmarás que definitivamente así es. Por lo tanto, ahora hazte la pregunta y define tus creencias globales. Si crees que tienes que cambiarlas, hazlo y estarás utilizando esta primera fuerza a tu favor. La segunda fuerza que domina tu mente es la autoimagen, el subconsciente, esa parte muy poderosa de la mente que es como una planta de producción con miles de obreros trabajando en llevar a la realidad lo que tú crees que es verdad o aquello que crees posible para ti. Por ejemplo, si crees que eres un perdedor o no merecedor de riqueza porque por muchos años tus padres o amigos te lo hicieron creer, tu subconsciente estará trabajando día y noche sin que lo pienses en demostrártelo. Si crees que no sirves para el deporte o que no tienes oído musical o que no naciste para las matemáticas, tendrás una maquinaria ayudándote a llevar a la realidad esa creencia en tu vida. Por el contrario, si crees que todo lo puedes aprender, tu subconsciente trabajará en esa verdad. Si crees que eres una persona de valor, el subconsciente trabajará en ello. ¿Alguna vez soñaste con tener un grupo de personas trabajando para ti a la perfección mientras duermes, estás de vacaciones, tomas sol en la playa o haces tu pasatiempo favorito? Pues te tengo buenas noticias, es tu subconsciente. Está trabajando para ti. Solo depende de ti si quieres que trabaje para tu prosperidad o mediocridad. Necesitas darle las órdenes correctas o estarás en aprietos. La tercera fuerza que domina tu mente es tu pregunta principal. Todos tenemos una pregunta principal que nos hacemos una y otra vez a nivel subconsciente. La respuesta a esa pregunta hace que actuemos de una manera donde responderla positivamente no es bueno para nuestra vida. Esa pregunta principal normalmente es una integración o modificación de las siguientes dos preguntas, ¿soy lo suficiente? ¿Tengo lo que se necesita? En consecuencia, seré amado y aceptado. En muchos casos, la pregunta principal de la mayoría de personas, por muchos años, es, ¿qué estará pensando él o ella de mí y cómo puedo hacer para caerle bien y que me acepte? Esa pregunta lleva a ser una persona que siempre busca complacer a los demás y al cual le cuesta mucho confrontarlos porque confrontarlos pone en riesgo la aceptación de las demás personas. El gran problema con todas estas preguntas es que dependen de otros, ¿seré aceptado depende de que otros me acepten? ¿Ser el mejor o no depende de que otros sean peores? Necesitamos movernos de una pregunta de semipoder a una pregunta empoderada, es decir, que dependa de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo puedo ver lo bueno de esta o tal situación? Esta pregunta depende de ti, no de otros. Es importante saber cuál es tu pregunta actual porque seguramente tendrás que reescribirla. La cuarta fuerza que domina tu mente son tus reglas. Nosotros llegamos a diferentes estados emocionales debido a reglas que tenemos integradas en nuestro subconsciente. ¿Qué tiene que pasar para que te sientas en paz, feliz, molesto, decepcionado? Si respondes honestamente a estas preguntas, te darás cuenta de lo siguiente, para las emociones positivas, paz, felicidad, plenitud, etc., siempre te colocas reglas muy difíciles de cumplir y que dependen de otros. Por ejemplo, me siento feliz en mi trabajo cuando las cosas me salen bien, mi jefe me reconoce mi trabajo y logro terminar todas mis responsabilidades antes de la hora de salida. Las reglas que te has colocado para alcanzar la felicidad y la paz son imposibles de cumplir y dependen de otros, tu jefe, por ejemplo. Por eso, casi nunca te sientes feliz y en paz. En el caso contrario, para las emociones negativas, normalmente te colocas reglas que son sumamente fáciles de cumplir. Por ejemplo, me siento decepcionado cuando mi pareja no se comporta como yo espero. Por eso es tan fácil sentir emociones negativas como frustración, rabia, ira, decepción, molestia, etc. ¿Qué tal si cambias las reglas? ¿Qué tal si colocas reglas que dependan de ti y que sean sumamente fáciles de cumplir para las emociones positivas? Por ejemplo, felicidad, me sentiré feliz cada vez que abra los ojos en la mañana y me dé cuenta de que la vida me regaló otra oportunidad de vivir. La quinta fuerza que domina tu mente son los pensamientos limitantes. Una persona que piensa que tener mucho dinero es malo o que uno debe vivir solo con lo necesario porque es mejor ser pobre para asegurar un lugar en el cielo, ha desarrollado un pensamiento limitante en su vida que nunca le permitirá vivir una vida de abundancia financiera. Apenas se lee entre un buen dinero, su subconsciente no lo considerará apropiado y generará en el individuo los sentimientos que llevarán a las acciones para que desperdicie, pierda el dinero. Igualmente, sufrirán similares consecuencias las personas que hayan desarrollado pensamientos limitantes como Yo no soy bueno o buena, yo no soy digno o digna, yo no lo merezco, yo no puedo, yo soy enfermizo o enfermiza, yo no tengo tiempo, yo tengo tanto trabajo que siempre estoy cansado o cansada, etc. Todos estos son pensamientos limitantes. Los pensamientos limitantes funcionan como anclas en tu vida que no te permiten progresar. Y los pensamientos limitantes son mentiras. Deja de creerlas y busca tu verdad. Tú puedes conseguir lo que deseas. Esto no es magia, esto no es un mito, esto no es solo para algunos elegidos, esto es para todos. Solo debes aprender a persistir cada día, en cada proyecto, en cada meta. Si aprendes a ver que todo lo que piensas lo puedes materializar a través de la acción, el esfuerzo y la perseverancia, entenderás que está en tus manos alcanzar todo aquello que deseas. El poder darte a ti y a tu familia la vida que quieres y se merecen está en tus manos. O perseveras o desistes. Los resultados de tu vida te darán la respuesta sobre tus actos. Y no olvides suscribirte a nuestros videos. Hasta la próxima. Procede actualizados. No olvides suscribirte al canal. Gracias.